Bienvenidos queridos hermanos a nuestro encuentro fraterno durante este tiempo especial de cuaresma que nos ayudará a preparar nuestros corazones para vivir profundamente la gran semana santa que pronto comenzará. Juntos vamos a recorrer el camino de la pasión y muerte de nuestro Señor Jesucristo, camino que dejará grabado en nuestros corazones el amor profundo de Jesús por cada uno de nosotros y el del Padre Celestial que envió a su Hijo muy amado para la salvación del género humano. Dispongamos nuestro interior para comenzar esta celebración, poniéndonos en presencia de nuestro Señor y digamos juntos, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Antes de iniciar este Santo Vía Crucis, pongamos en manos de nuestra Madre de la Candelaria todas nuestras intenciones, nuestras súplicas y preocupaciones, las de nuestra comunidad y las del mundo entero, para que sea ella quien las recoja con sus manos generosas y las deposite en el corazón de su Hijo. En un momento de silencio, abramos nuestro interior y ofrezcamos el Hijo. Para comenzar el recorrido de redención, pidamos perdón a nuestro Padre por todas nuestras faltas. De fe, esperanza y caridad, y también por las del mundo entero, en especial por aquellos que se han alejado del corazón misericordioso del Señor. Para ello, digamos juntos, pésame Dios mío, y me arrepiento de todo corazón de haberos ofendido. Pésame por infierno que merecí y por el cielo que perdí, pero mucho más me pesa, porque pecando ofendí a un Dios tan bueno y tan grande como vos. Antes querría haberos ofendido, y propongo firmemente no pecar más, y evitar todas las ocasiones próximas de pecado. Amén. Oración inicial Padre eterno Padre eterno Amén. Primera estación Jesús, condenado a muerte Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos Pues por tu Santa Cruz redimiste al mundo Lectura del Evangelio según San Juan Y dicho esto, Pilato salió otra vez a donde estaban los judíos y les dijo Ya no encuentro en él ninguna culpa Es costumbre entre vosotros que por Pascua ponga a uno en libertad ¿Creéis que os suelte al rey de los judíos? Volvieron a gritar A ese no A Barrabás Un Pilato atemorizado que no busca la verdad El dedo acusador y el creciente clamor de la multitud Son los primeros pasos de la muerte de Jesús Ese Jesús que ha pasado entre nosotros curando y bendiciendo Y nosotros ¿Sabemos tener una conciencia recta y responsable Transparente Que nunca dé la espalda al inocente Sino que luche con valor en favor de los débiles Resistiéndose a la injusticia Oración Señor Jesús Hay manos que amparan Y hay manos que firman sentencias injustas Concede tu luz a quien Por misión Debe juzgar en el tribunal Para que imita siempre sentencias justas y verdaderas Amén Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad En la tierra como en el cielo Danos hoy Nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros Perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en la tentación Y líbranos del mal Amén Segunda estación Jesús carga con la cruz Te adoramos oh Cristo y te bendecimos Pues por tu santa cruz Redimiste al mundo De la primera carta del apóstol San Pedro Él llevó nuestros pecados en su cuerpo hasta el leño Para que muertos al pecado Vivamos para la justicia Con sus heridas fuisteis curados Pues andabais errante como ovejas Pero ahora os habéis convertido al pastor Y guardián de vuestras almas Pesa el madero de la cruz Porque en él Jesús lleva consigo todos nuestros pecados Se tambalea bajo este peso Demasiado grande para un solo hombre Es también el peso de todas las injusticias de hoy Somos partícipes de esta triste realidad Que vive nuestra sociedad y la iglesia Con nuestros actos Condenamos a otros a llevar sobre sus hombros pesadas cruces Oración Señor Jesús No tenemos pan para los hijos Y las redes están vacías Vela por el trabajo que falta Y despiértanos el celo por la justicia Para que no arrastremos la vida Sino que la llevemos con dignidad Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Tercera estación Jesús cae por primera vez Te adoramos oh Cristo y te bendecimos Pues por tu Santa Cruz Redimiste al mundo Lectura del Evangelio según San Mateo Venid a mí Todos los que estáis cansados y agobiados Y yo os aliviaré Tomad mi yugo sobre vosotros Y aprended de mí Que soy manso y humilde de corazón Y encontraréis descanso para vuestras almas Porque mi yugo es llevadero Y mi carga ligera Jesús cae Las heridas El peso de la cruz El camino abrupto La puesta arriba Y el gentío Lo hacen caer Ya no se consigue ver a Dios en Jesús Hombre que se ve tan frágil Que tropieza y cae Somos motivo de caída De nuestros seres queridos O del prójimo ocasional Los ayudamos a superar las caídas de cada día Oración Señor Jesús Que te has humillado para rescatar nuestra debilidad Haznos capaces de entrar en comunión Con nuestros hermanos más pobres Sacad de nosotros el miedo Que nos impide ver al más débil Amén Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en un principio Ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén Cuarta estación Jesús Encuentra a su Santísima Madre Te adoramos oh Cristo Y te bendecimos Pues por tu Santa Cruz Redimiste al mundo Lectura del Evangelio según San Juan Junto a la Cruz Junto a la Cruz de Jesús Estaban su Madre La hermana de su Madre María la de Cleofás Y María la Magdalena En la subida al Calvario Jesús encuentra a su Madre Sus miradas se cruzan Se comprenden María sabe quién es su Hijo De dónde viene Cuál es su misión Lo ve sufrir por todos los hombres Y ella sufre Hemos sabido agradecer de corazón A nuestra Madre del Cielo Por su sí generoso Pedimos a Dios Por la salud Y el fortalecimiento De nuestras Madres Oración Salve Madre Danos tu Santa Bendición Dígnate ofrecer a Dios Todo lo que hoy haremos Unido a tus méritos Y a los de tu Santísimo Hijo Te ofrecemos todo nuestro ser Y todas nuestras cosas A tu servicio Amén Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad En la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan De cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros Perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en la tentación Y líbranos del mal Amén Quinta estación Simón Simón el sireneo Ayuda a Jesús A llevar la cruz Te adoramos Oh Cristo Y te bendecimos Pues por tu Santa Cruz Redimiste al mundo Lectura del Evangelio Según San Lucas Mientras lo conducían Echaron mano De un cierto Simón de sirene Que volvía del campo Y le cargaron la cruz Para que la llevase Detrás de Jesús Tal vez Simón de sirene Nos representa A todos nosotros Cuando de repente Nos llega una dificultad Una prueba Una enfermedad Un peso imprevisto Una cruz A veces dura El Señor Nos llama Siempre a seguirlo Nos dejamos Ayudar por los demás Con humildad De corazón Nos animamos A hacer sireneos Para socorrer A los más necesitados Oración Señor Jesús En el sireneo Vibra el corazón De tu iglesia Que se hace refugio Que se hace refugio De amor Para cuantos Tienen sed De ti No permitas Que nuestro egoísmo Nos haga pasar De largo Y ayúdanos Siempre a consolar Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor Es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Sexta estación La Verónica limpia El rostro de Jesús Te adoramos Oh Cristo Y te bendecimos Pues por tu Santa Cruz Redimiste al mundo Lectura de la segunda carta Del apóstol San Pablo A los Corintios Pues el Dios Que dijo Brille la luz Del seno De las tinieblas Ha brillado En nuestros corazones Para que Resplandezca El conocimiento De la gloria De Dios Reflejada En el rostro De Cristo Verónica Es una de las mujeres Que sigue a Jesús Que ha intuido Quien es Él Que lo ama Y por eso sufre Al verlo sufrir Ve su rostro De cerca Lo ve sangriento Y desfigurado Aunque siempre Manso y humilde Nos comprometemos A seguir A seguir Enjugando el rostro De Jesús En el prójimo Nos jugamos Como la Verónica A salir al encuentro Del necesitado Oración Señor Jesús Que amarga La indiferencia De quien creíamos A nuestro lado En los momentos De desolación Pero tú Nos cubres Con ese paño Que lleva Impresa Tu sangre Preciosa Que has derramado Por nosotros Amén Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en un principio Ahora y siempre Por los siglos De los siglos Amén Séptima estación Jesús cae Por segunda vez Te adoramos Oh Cristo Y te bendecimos Pues por tu Santa Cruz Redimiste al mundo Lectura De la primera carta Del apóstol San Pedro Él llevó En otros pecados En su cuerpo Hasta el leño Para que Muertos A los pecados Vivamos Para la justicia Con sus heridas Fuiste Curados Mientras avanza Por la estrecha Vía del Calvario Jesús cae Por segunda vez Entendemos Su debilidad Física Tal vez No es El agotamiento Y el peso De la cruz En sus espaldas Lo que lo hace Caer Aceptamos Con humildad Interior Que también Nosotros Nos equivocamos Nos dejamos Vencer Por las tentaciones Del mundo Oración Señor Jesús Una tristeza Me embarga Al verte postrado En tierra Por mí Dichosos Nosotros Si hoy Estamos aquí Por tierra Contigo Rescatados De la condena Concédenos Vivir En tu humillación A salvo De todo pecado Amén Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros Tu reino Hágase tu voluntad En la tierra Como en el cielo Danos hoy Nuestro pan De cada día Perdona Nuestras ofensas Como también Nosotros Perdonamos A los que nos Ofenden No nos dejes Caer en la tentación Y líbranos Del mal Amén Octava estación Las mujeres de Jerusalén Lloran por Jesús Te adoramos Oh Cristo Y te bendecimos Pues por tu Santa Cruz Redimiste al mundo Lectura del Evangelio Según San Lucas Lo seguía Un gran gentío Del pueblo Y mujeres que se golpeaban El pecho Y lanzaban Lamentos por él Jesús Se volvió Hacia ellas Y les dijo Hijas de Jerusalén No lloréis Por mí Llorad por vosotras Y por vuestros hijos Entre la multitud Que lo seguía Había un grupo De mujeres De Jerusalén Que lo conocen Lloran Y Jesús Las ve Percibe Su sentimiento De piedad Y quiere dejar Una palabra En ellas En nosotros Una sincera Conversión Nos atrevemos Hoy a producir Una verdadera Conversión De nuestro corazón Nos comprometemos A pedir perdón Y a rehacer Las relaciones Humanas Oración Señor Jesús Frena la mano Que ataca A las mujeres Libera su corazón De la desesperación Cuando se convierten En víctimas De la violencia Y enjuga su llanto Cuando se encuentran Solas Y desemparadas Amén Dios te salve Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor Es contigo Bendita tú eres Entre todas Las mujeres Y bendito Es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Rueba por nosotros Pecadores Ahora Y en la hora De nuestra muerte Amén Novena estación Jesús cae por tercera vez Te adoramos Oh Cristo Y te bendecimos Pues por tu Santa Cruz Redimiste al mundo Del Evangelio según San Lucas Vosotros sois Los que habéis Perseverado conmigo En mis pruebas Y yo preparo Para vosotros El reino Como me lo preparó Mi Padre a mí De forma que comáis Y bebáis En mi mesa En mi reino El camino de su vida Es corto Pero ya no tiene fuerzas Jesús está acabado Física Y espiritualmente Siente sobre sí El odio De los jefes De los sacerdotes De la muchedumbre Del pecado Y del presente ¿Intentamos Habituarnos A la sobriedad Al sacrificio A la renuncia? ¿Tratamos de buscar Una vida social Satisfactoria De acuerdo Al ejemplo De Jesús? Oración Señor Jesús Te rogamos Que levantes Del polvo A los pobres Hazlos sentar Con los jefes Del pueblo Y asígnales Un puesto De honor Tierra Tierra El arco De los fuertes Y reviste A los débiles De vigor Amén Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en un principio Ahora y siempre Por los siglos De los siglos Amén Décima estación Jesús Es despojado De sus vestiduras Te adoramos Oh Cristo Y te bendecimos Pues por tu Santa Cruz Redimiste al mundo Lectura del Evangelio Según San Juan Los soldados Cogieron su ropa Haciendo cuatro partes Una para cada soldado Y apartaron la túnica Era una túnica sin costura Tejida toda de una pieza De arriba a abajo Jesús está en manos de los soldados Como todo condenado Es desnudado Para humillarlo Reducirlo a la nada La indiferencia Y el desprecio De la persona humana Se unen Con la codicia Y el interés Promovemos El respeto De la persona humana Y de su cuerpo Inculcamos En nuestras familias La dignidad Y el don total De sí mismo Oración Señor Jesús Queremos volver A ser inocentes Como niños Para poder entrar En el reino De los cielos Retira de nuestro pecho El corazón De piedra De las divisiones Y danos un corazón Y un espíritu Nuevo Amén Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros Tu reino Hágase tu voluntad En la tierra Como en el cielo Danos hoy Nuestro pan De cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros Perdonamos A los que nos ofenden No nos dejes caer En la tentación Y líbranos Del mal Amén Undécima estación Jesús Esclavado en la cruz Te adoramos Oh Cristo Y te bendecimos Pues por tu santa cruz Redimiste al mundo Lectura del Evangelio Según San Juan Lo crucificaron Y con él A otros dos Uno A cada lado Y en medio A Jesús Y Pilato Escribió Un letrero Y lo puso Encima de la cruz En él Estaba escrito Jesús El Nazareno El Rey De los Judíos Llegados Al lugar Del Calvario Los soldados Crucificaron A Jesús Pilato Hace escribir Jesús Nazareno El Rey El Rey De los Judíos Para ridiculizarlo Y humillar A los Judíos Este escrito Certifica una realidad ¿Estamos capacitados ¿Estamos capacitados para amarnos Y amar a los demás Sin interés a cambio? ¿Somos capaces De reconocer a Cristo Como Rey Y Señor del Universo? Oración Señor Jesús Señor Jesús No te alejes de mí Siéntate a mi lecho Y hazme compañía No me dejes solo Tiende tu mano Y levántame Yo creo que tú eres el amor Y que tu voluntad Y que tu voluntad Es la expresión De tu amor Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Duodécima estación Jesús muere en la cruz Te adoramos Oh Cristo Y te bendecimos Pues por tu Santa Cruz Redimiste al mundo Lectura del Evangelio Según San Mateo Desde la hora sexta Hasta la hora nona Vinieron tinieblas Sobre toda la tierra A la hora nona Jesús gritó Con voz potente Elí Elí Lema sabactaní Es decir Dios mío Dios mío ¿Por qué me has abandonado? ¿Por qué me has abandonado? Jesús está colgado en la cruz Hora de angustias Horas terribles Horas de sufrimientos físicos inhumanos Tengo sed Dice Jesús Y un grito surge de él Dios mío Dios mío ¿Por qué me has abandonado? ¿Reconocemos que Dios entregó su vida Para la redención de la humanidad entera? ¿Somos capaces de dar la vida por el bienestar del otro? Oración Oh Dios Que en la pasión de Cristo Nos has liberado de la muerte Renuévanos a imagen de tu Hijo Y por acción de tu Espíritu Cambia nuestra imagen terrenal por la celestial Por Cristo nuestro Señor Amén Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en un principio Ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén Décimo tercera estación El cuerpo de Jesús Es bajado de la cruz Te adoramos Oh Cristo Y te bendecimos Pues por tu sántica cruz Redimiste al mundo Lectura del Evangelio según San Juan Después de esto José de Arimatea Que era discípulo de Jesús Aunque oculto por miedo a los judíos Pidió a Pilato que le dejara llevarse el cuerpo de Jesús Y Pilato lo autorizó Él fue entonces Y se llevó el cuerpo María ve morir a su hijo Hijo de Dios Y también suyo Sabe que es inocente Y que ha cargado con el peso de nuestras miserias La madre ofrece al hijo El hijo ofrece a la madre A nuestro A Juan y a nosotros ¿Qué me dicen? ¿Qué nos dicen? ¿Qué les dicen a nuestras familias Esa madre y ese hijo? ¿Intuimos Que esta madre Este hijo Nos están dando un don Único e irrepetible? Oración Oh Virgen de los dolores Que en nuestros santuarios Nos muestra tu rostro de luz Muéstranos la dulzura del último fiel abrazo Y danos tu maternal consuelo Para alcanzar la vida eterna Amén Padre nuestro Estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad En la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros Perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en la tentación Y líbranos del mal Amén Decino cuarta estación El cuerpo de Jesús Es colocado en el sepulcro Te adoramos Oh Cristo Y te bendecimos Pues por tu Santa Cruz Redimiste al mundo Lectura del Evangelio según San Juan Había un huerto En el sitio donde lo crucificaron Y en el huerto Un sepulcro nuevo Donde nadie había sido enterrado todavía Y como para los judíos Era el día de la preparación Y el sepulcro estaba cerca Pusieron allí a Jesús Un profundo silencio Envuelve el Calvario Juan testifica que en el Calvario Se encuentra en un huerto Donde hay un sepulcro Que aún no se había usado Allí los discípulos de Jesús Pusieron su cuerpo ¿Nos damos cuenta De que contamos siempre Con la ayuda de María Hasta que Él vuelva? ¿Creemos firmemente Que Cristo resucitó Y que vive por siempre Y nos acompaña hoy? Oración Protégeme Oh Dios En ti me refugio Tú eres mi heredad Y mi copa En tus manos Está mi vida Te pongo siempre ante mí Como mi Señor Contigo a mi derecha No vacilaré Me enseñarás El sendero de la vida Me saciarás De gozo Y de alegría En tu presencia Señor Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito sea el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Para finalizar Este camino Deseamos la oración Que confirma Nuestra fe En este Cristo Jesús Verdadero Dios Y verdadero hombre Digamos juntos Creo en Dios Padre Todopoderoso Creador del cielo Y de la tierra Creo en Jesucristo Su único Hijo Nuestro Señor Que fue concebido Por obra y gracia Del Espíritu Santo Nació de Santa María Virgen Padeció bajo el poder De Poncio Pilato Fue crucificado Muerto y sepultado Descendió a los infiernos Al tercer día Resucitó de entre los muertos Subió a los cielos Y está sentado A la diestra de Dios Padre Todopoderoso Desde allí Ha de venir A juzgar A los vivos Y a los muertos Creo en el Espíritu Santo La Santa Iglesia Católica La comunión De los santos El perdón De los pecados La resurrección De la carne Y la vida eterna Amén Antes de terminar Este santo Vía Crucis Y para alcanzar Las indulgencias Plenarias Que Nuestra Santa Madre Iglesia Nos confirma Tecemos por la salud Y las intenciones Del Santo Padre Francisco Que el Espíritu Santo Lo proteja Y acompañe En su camino De santidad Y lo ilumine Especialmente Para que guíe Nuestros pasos Hacia la casa Del Padre Celestial Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado Sea tu nombre Venga a nosotros Tu reino Hágase tu voluntad En la tierra Como en el cielo Danos hoy Nuestro pan De cada día Perdona Nuestras ofensas Como también Nosotros Perdonamos A los que nos ofenden No nos dejes Caer en la tentación Y líbranos Del mal Amén Dios te salve María Llena eres De gracia El Señor Es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ahora Y en la hora De nuestra muerte Amén Gloria al Padre Al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en un principio Ahora y siempre Por los siglos De los siglos Amén También en esta noche Vamos a hacer Una oración especial Por todos Nuestros sacerdotes Todas las personas Que nos acompañan Y todas las personas Que necesitan De la compañía De nuestro Señor Por los agentes Pastorales Por todas las personas Que sufren En este momento En el mundo Y por todos Y por todos los necesitados Digamos juntos Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros Tu reino Hágase tu voluntad En la tierra Como en el cielo Danos hoy Nuestro pan De cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros Perdonamos a los que nos ofenden Y no nos dejes caer en la tentación Y líbranos del mal Amén Para finalizar Pidamos con mucha fe Que la bendición de Dios Padre todo poderoso Descienda sobre nosotros Nuestras familias Nuestros hogares Sobre todas nuestras necesidades Y las del mundo entero Y pidámosla A través de su Hijo Nuestro Señor Jesucristo Él que vive y reina Por los siglos de los siglos Amén En el nombre del Padre Y del Hijo Y del Espíritu Santo Amén